Hola chicos, álgebra 44 Factorizar, es decir, coger estos polinomios y hacer que esté todo presentado en dos factores o más factores es decir, que se estén multiplicando aunque esos factores sean paréntesis un paréntesis por otro paréntesis pero que entre medias de los paréntesis fuera de los paréntesis no aparezca ningún signo más ni menos o sea, solo tiene que haber producto, es decir, el signo por invisible entre paréntesis o con algún término de fuera de los paréntesis que fuera único o que fuera también sin paréntesis pero que no tuviera signos ni más ni menos entonces diríamos, aquí solo hay factores vamos a hacer el ejemplo bueno, antes que nada estas son las respuestas de los que te han correspondido 50, 52, 53 y 55 que el otro día no te mandé ninguno pero claro, digo, no es plan porque tiene que acostumbrarse a hacerlos el solo ver, solo ver, aunque entiendas es la mitad del trabajo es el 50% el otro 50% lo tienes que hacer tú y si no lo haces irá siempre a la pata coja quien anda con el 50% de sus pies pues va solo saltando al pin pericojo que decimos aquí con un solo pie y esa no es manera de andar, señor eh yo procuro que tú tengas aquí un pie asegurado entendiendo pero el otro pie lo tienes que poner tú trabajando por tu cuenta bueno el 251 que tengo ahí preparado vamos a ver esto esto por su textura por su presencia aquí tenemos el cuadrado aquí tenemos otro cuadrado ¿cómo tengo que otro cuadrado? sí el cuadrado de x2 porque x2 al cuadrado sería 2 por 2, 4 sería x4 luego esto es un cuadrado ¿y el 9 qué? hombre el 9 es un 3 al cuadrado o sea que este sí que es un término que está al cuadrado significa que podemos sacar la raíz perfectamente ¿eh? y este igual porque este es a2 entre 2 al cuadrado ¿eh? entonces si alguna vez dudas lo que tienes que hacer es coger uno de estos y decir voy a ver si este tiene una raíz cuadrada y este también una raíz cuadrada y si con un poco de suerte el del medio ¿eh? el del medio es el doble del producto de uno por otro pues ya tengo un producto notable que es lo que buscamos tener productos porque los productos son la consecuencia de los factones y diríamos tú imagínate que no te has dado cuenta de esto y tú dices a2 si sacamos la raíz cuadrada o sea sería a2 partido por 2 al cuadrado ¿eh? para sacar la raíz cuadrada de todo esto sería la raíz de a2 partido por la raíz de 2 al cuadrado entonces tú sigues y dices hombre raíz de a2 es a y raíz de 2 al cuadrado es 2 o sea que el término que está elevado al cuadrado aquí ¿quién es? a medios me parece que ha sido demasiado trabajo para una cosa tan fácil pero bueno te lo he puesto y lo mismo haríamos con este otro o sea que sin dudas buscas la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de este para ver si son cuadrados y una vez dicho eso ya es que está chupadísimo bueno lo de chupado es una expresión que se dice aquí cuando una cosa está muy fácil dice va está chupada bueno si se me escapa pues ya sabéis que es que se dice aquí sería un cuadrado otro cuadrado y un signo menos esto puede ser perfectamente puede ser el cuadrado de una diferencia vamos a ver si lo es pongo aquí la raíz de este que sería el primer término a medios el segundo término sería una diferencia y el segundo término sería raíz de 9 3 y raíz de x 4 x 2 sería esto al cuadrado bueno eso nos lo dice nuestra intuición pero antes de marcharnos borrar y dejar el papel tenga profe ya lo tengo bien asegúrate de que el término del medio es lo que tiene que ser es decir menos dos veces su producto menos dos veces el primero por el segundo si yo multiplico esto por esto esto por esto y multiplico por dos me sale eso vamos a verlo a ver multiplico a medios primer término por el segundo por 3x2 aquí quedaría 3ax2 partido por 2 eso ya es el producto de ellos pero como tengo que cogerlo dos veces pues digo por 2 2 con 2 se va y ¿quién ha quedado? 3ax2 con signo negativo 3ax2 ahora sí ahora ya estamos seguros de que este polinomio queda factorizado así y tú dirás oiga aquí solo hay un paréntesis ¿dónde está el otro que digamos por? hombre están los dos juntos lo que pasa es que como son iguales no he querido gastar tiza pero bueno si quieres lo pongo digo mira y pongo ahora otra vez repetido el mismo a medios menos 3x2 aquí ahora sí que se están multiplicando este multiplicado por este ¿dónde está el por? aquí invisible hay algún signo más o menos o más podría estar aquí un menos podría estar aquí pero aquí entre los paréntesis un más o un menos o que hubiera aquí solo un 1 o que hubiera ya no son factores este ya te ha estropeado el invento ya sí habría dos factores pero este no este ya es un sumando por lo tanto todo esto sería una suma ¿de qué? de esto más esto por bien poco es sí, pero no se ha estropeado esto ya no está factorizado no, no, no tiene que ser así ahora que tú tuvieras aquí ahora un 5 aquí un 5 que dijera 5 por este paréntesis y por este paréntesis eso sí que son factores ¿cuántos factores hay? 1 2 y 3 pero los matemáticos ya sabes que son súper agarrados de la tiza ¿eh? que dicen ¿para qué vamos a escribir dos veces el mismo paréntesis? nada este paréntesis por sí mismo es el paréntesis al cuadrado o sea que admitiremos ya esto como respuesta ¿de acuerdo? vale voy a hacer ahora el siguiente que me toca el 2 54 ¿eh? y lo más importante es que lo entiendas no que sea el vídeo cortito o un poquito más largo no lo importante es que te quede bien clarito lo que queremos decir el siguiente según has podido ver el 2 54 es 2 54 A2 más 2 AC más C 2 menos B 2 bien aquí esto hasta aquí oye tiene toda la apariencia de un producto notable y es que lo es es lo es es la suma de A más C todo ello al cuadrado oiga que le falta este vale ahora lo pongo menos B al cuadrado y ahora digo hombre un cuadrado menos otro cuadrado eso era eso era el producto de una de la suma de estos dos por su diferencia ¿eh? una suma de dos términos por su diferencia era el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo pues mira el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo oiga es que el primero tiene muchas cosas dentro es igual ¿qué más da? que tenga lo que tenga que tenga lo que quiera entonces vamos a descomponerlo porque esto todavía no es un producto ¿ves? hay un signo menos y vamos a decir vale entonces aquí o diremos que todo esto es a ti te llamaremos primero y a ti te llamaremos segundo una suma por una diferencia pues será la suma de este más esto y tenemos a más c más b esto sería la suma del primero más el segundo una suma por su diferencia del primero menos el segundo el primero a más c menos el segundo menos b de momento ya es un producto porque tenemos unos corchetes y fuera de los corchetes no hay ni más ni menos pero vamos a dejar esto un poquito con menos cosita interior que hay aquí entonces quitamos este paréntesis que por tener un signo más se queda igual y quedaría ya no le falta corchete corchete se reduce a paréntesis y queda a más c más b pues muy bien lo mismo le va a pasar a este porque lo dejo invisible y ahora quito este que tiene más lo quito y queda a más c menos b y esto sí esto ya tiene una cara elegante tenemos dos factores el primero a más c más b y el segundo a más c menos b y al si te queda la duda de hoy lo tendré bien pues lo vuelves a hacer ¿te acuerdas? a por este a por c a por menos b c por a c por c c por menos b m por tal 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 el baile de las tres bailarines con las tres bailarinas ¿te acuerdas? y te tiene que dar exactamente lo de arriba y entonces sí entonces ya te dicen me apuesto lo que sea a que lo tengo bien bueno hasta otra gracias 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 Gracias.